La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si van a vernos es porque confían en nosotros Pagan porque somos sus espejos Sus válvulas de escape Así que tenemos un compromiso con ellos Y este compromiso no es cualquier compromiso Es un gran acto de honestidad Y de renuncia No es un sueño Es real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!